Teníamos claro que íbamos a iniciar con un equipo que por ahí no era tan explosivo en la parte ofensiva pero que nos podía dar un equilibrio en el juego y íbamos a rematar con un equipo mucho más rápido, más explosivo conociendo la madurez que tiene Bucaramanga, sabía que podíamos en el segundo tiempo ocupar mejor algunos espacios, controlar el juego de alguna manera y salieron las cosas bien, fue un buen partido, afortunadamente fuimos un equipo eficaz hoy en nuestra parte ofensiva defensivamente a pesar de que hubo algunas fisuras, se mantiene el arco en cero que es bueno y ganar de local que es prioridad en este momento para nosotros, se consigue así que veo, sigo viendo un equipo en crecimiento, con cositas por seguir trabajando pero una Alianza Petrolera que día a día se va tomando mucha más confianza y sigue creciendo en su funcionamiento Si nosotros revisamos un poco, Alianza Petrolera en el semestre anterior que fue malo nosotros las variantes, el año anterior no nos funcionaba nada y hoy que las variantes me están dando todo, me están volteando los partidos, me están haciendo crecer la cambié y perdí entonces creo que debo mantenerme en lo que nos está funcionando en algún momento de la liga van a llegar ellos a ser inicialistas los partidos nos van presentando a nosotros algunas demandas y tenemos que interpretarlas y cada exigencia la tendremos en su momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!